Hola, buenas, aquí estoy de nuevo con el juego de Grand Criminal Online. Este juego asigna el estilo de GTA V, pero para móvil. Ha recibido una nueva actualización, la 0.35. Esta actualización ha tardado algo más de la habitual. Normalmente están viniendo las actualizaciones cada mes. Pues bueno, pues esta se ha tirado como tres meses hasta que ha llegado la actualización. Bueno, pues han incluido algunas mejoras en el juego que vamos a ver a continuación. También han incluido algunos objetos nuevos, como algún vehículo nuevo. Y la posibilidad de mover o de conducir vehículos pesados. Una cosa que le falta es que se puedan conducir motos. Se pueden conducir todo tipo de vehículos, pero las motos de momento yo no he visto motos en este juego. Pero bueno, está bien que están actualizando el juego bastante a menudo. Y bueno, pues vamos allá con el juego. Han incluido también algunas cosas que, bueno, voy a comentar a continuación. Vale, bueno, aquí pues los modos de juego, pues como podéis ver, está el modo online. Yo voy a poner el modo online, aunque últimamente no se puede matar a otros jugadores. Lo han puesto así porque no, por el motivo que sea. Sí que existe la posibilidad de jugar en el mismo servidor o en el mismo mapa con algún amigo. Dando la identidad de la partida, ¿vale? A ver cómo se sale de aquí. Vale, bueno, yo voy a poner el modo online. El juego todavía se está desarrollando, no está completo. Y bueno, pues eso sí, si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas y actives la campanita para estar a corriente de los nuevos vídeos de tutoriales, trucos y consejos que vaya subiendo al canal de los mejores juegos para dispositivos móviles. Vamos allá y con el gameplay vamos a ver algunas de las cosas que han incluido nuevas en el juego, ¿vale? De este juego al estilo de GTA V, pero para móvil, que bueno, pues no está de forma global para todo el mundo, no está para todos los países, solo ha salido en la India y en algún otro país. Pero que se espera que cuando salga de forma global, pues bueno, pues el juego pinta muy bien, ¿vale? Ya veremos a ver cómo evoluciona. Vamos allá con el gameplay. Vale, pues aquí estamos con el juego. Que he recibido una actualización, la cámara, a mí me gusta así, tenemos cámara larga también, cámara cercana y cámara media. Yo prefiero esta cámara. Bueno, voy a coger mi vehículo y vamos a ver qué han puesto nuevo, ¿vale? A ver dónde está el mapa. Por qué me voy a dirigir aquí, ¿vale? Que es donde está el hotel este. Y así nos muestra lo que han puesto nuevo ahí, el hotel o el centro comercial o lo que sea, eso, ¿vale? Vamos por aquí. Bueno, así me atajo un poco. Bueno, voy a aparcar aquí mismo, ¿vale? Sí, me ha aparcado. Y bueno, pues entramos al centro comercial este. ¿Qué han incluido nuevo aquí? Bueno, pues aquí están las misiones diarias, ¿no? Me gusta el este, el que da las misiones. Y han puesto un maquina estragaperra, ¿vale? La maquina estragaperra, pues bueno, yo no te lo recomiendo mucho que juegues a esto porque terminas perdiendo más que ganando, ¿vale? Pero bueno, esta es la más barata, esta tienes que, la tirada vale 3.000, ¿vale? Pero también el premio, pues es mejor. Luego está esta, que son 2.000, ¿vale? Voy a echar una tirada a esta para que lo veáis. Y bueno, el premio con tres diamantes serían 450.000, ¿vale? Y por tres pistolas 75.000. Bueno, pues dan premios, pero es difícil de que te salga, ¿vale? Es bastante difícil, podéis ver que acabo de perder 3.000 de una tirada, ¿vale? A veces parece que te vaya a salir algo, uy, casi, casi, ¿eh? Casi me dan los 450.000, estaría bien a ver, esto es lo que hace que vuelvas a jugar, te dan algo de experiencia. Ahora ya no voy a echar mal porque si no me va a quedar pelado. Y aquí, por ejemplo, en este, este es más barato. Y bueno, está bien que pongan cosillas de estas, pero ya sabéis que aquí en la máquina de traga perras, pues esto, pues la mayoría de las veces se pierde. Si tenemos muchos dólares, pues bueno, pues así que podemos invertir algo, vamos a ver si tenemos suerte. Pero la mayoría de las veces pierdes, ¿vale? Bueno, voy a salir de aquí. Ya me están llamando por teléfono. Y bueno, otra de las cosas que han incluido en el juego nuevo, es los vehículos pesados, ¿vale? Vamos a ver si encuentro algún camión por aquí, que anteriormente, pues no se podían coger camiones de alto tonelaje, Pero ahora ya, pues han incluido que se pueda conducir camiones de alto tonelaje. Vamos a ver si encuentro alguno, ¿vale? Vamos a ver dónde puedo encontrar un camión ahora. Burboneta. Por aquí. También se pueden coger camiones de bomberos, ¿vale? No sé dónde está la estación de bomberos. Vale, pero bueno, vamos a ver si me encuentro algún camión por aquí. Camión, un camión, un camión, ¿dónde hay un camión? Ahora, basta que busque un camión para que no lo encuentre. Ambulancia. Burbonetas. Aquí, ¿había algún camión? Sí, mirad, aquí tenemos un camión, dos camiones tenemos. Vale, tenemos dos camiones aquí. Y podemos conducirlo, ¿vale? Salen por ahí aparcados, ¿vale? Si queremos coger un camión, pues lo cogemos. Los suyos serían los de bomberos. Ya que este, pues, poca cosa tiene. Pero el de bomberos también lleva sirena, ¿vale? La podemos encender así, la sirena. A ver si me encuentro alguno de bomberos por ahí. Y bueno, pues, esto no se podía hacer antes. Se le podían coger furgonetas, pero camiones de gran tonelaje no. Y está bien para hacer destrozos por ahí. Por ejemplo, aquí tenemos otro. Otro camión. Que podemos también conducir, ¿vale? Bueno, está bien que vayan incluyendo cosas en el juego. Sería bien que incluyeran las motos, ¿vale? Le faltan motos a este juego. No tiene motos para que sea más realista. Pero, oye, buen trabajo. Están haciendo un buen juego para móvil. Al estilo de GTA V. Vale, y esperemos que esto siga así y siga llegando a actualizaciones, ¿vale? Vamos a ver. Voy a ir a la zona esta de playa. Voy a atropellar aquí a todo el mundo. Bueno, pues, puedes hacer muchos destrozos, ¿no? Con el camión este. De gran tonelaje. Mirad, aquí tenemos otro modelo. Otro modelo de camión. Hay diferentes modelos, ¿eh? De camiones. Vamos a ver. Y, bueno, han incluido algún vehículo nuevo también y algún objeto también, ¿vale? Si no vamos a la tienda. Pero, bueno, en principio vamos a dejarlo aquí. Y, bueno, pues, no hay mucho más, ¿no? Las misiones siguen siendo las mismas. Es que son repetitivas, ¿no? Tenemos misiones diarias. Y tenemos misiones globales, ¿no? Estas son las misiones diarias. Y luego están estas misiones que, bueno, siempre están, ¿vale? Las típicas de siempre, ¿vale? Y, bueno, ahí estás. Estos objetivos que tenemos de ir cumpliendo. En principio siguen estando los mismos. No han incluido ninguno nuevo. Y, bueno, pues, no mucho más, ¿vale? La actualización tampoco, bueno, pues, al incluir los vehículos pesados, pues, está bien. ¿Vale? Pero, en principio tampoco hay ninguna actualización de aquellas tocho. Pero se esperan más adelante, ¿vale? Así que esto es todo y hasta el próximo video gameplay.